Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es viernes 17 de abril y estamos saliendo en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. Esto también doblemente porque tenemos un gran invitado esta noche. Ha venido desde Caracas, un humorista muy inteligente, muy talentoso. Va a estar con nosotros en un momentito el gran Laureano Márquez. Un aplauso para él, por favor. No se lo pierdan. Va a ser un placer conversar con él. Es toda una celebridad porque estaba viendo en Twitter su cuenta y tiene casi 2 millones de seguidores. Pues mira tú. Esa es la cantidad de gente que me ha visto a mí en 30 años de televisión. Sumada noche a noche y creo que no llego tampoco. Yo ni cuento mejor porque me pongo a llorar. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Yo creo que tenemos tú y yo mucha ilusión, mucha curiosidad de conversar con Laureano Márquez, gran humorista venezolano. Yo creo que sería de justicia regalarle un auto esta noche a Laureano. Si le regalas uno de los nuestros no se va a ir muy contento. No. Se va a sentir muy decepcionado. Los nuestros no son como los de Maduro. Regresamos con Laureano Márquez después de la pausa. Mañana va a estar dando un show en Coral Gables en Bank United Center 8 de la noche. No se lo pierdan. Vayan sacando su boleta. Ya volvemos con Laureano. La inseguridad. Tenemos grandes problemas. Los secuestros. Los secuestros es un tema que a uno le inquieta. Por ejemplo, yo fui víctima de alguno de ellos y entonces es una cosa impresionante porque tú empiezas a ver la argumentación de los propios delincuentes que empiezan a decir, no, la situación está muy insegura, ¿sabes? El tema de la inseguridad es muy grande y es muy fuerte entre nosotros. ¿Sabes que nosotros estábamos hace poco atracando en la Mercedes? Y en medio de un atraco nos atracaron a nosotros. Es el gran Laureano Márquez que ha venido esta noche al programa. Un aplauso para él, por favor. Bueno, un placer, Silvia Jaime. Muchísimas gracias. A ti por venir, hombre. Nos hacía mucha ilusión conocerte. Eres un gran humorista. Muy reconocido. Muy amable. Nos hemos divertido mucho viendo tus videos de estándar. Nos hemos reído mucho. ¿Y qué te ha parecido esto de Maduro regalando una camioneta en una carretera así de pronto? Bueno, yo me he enterado hoy aquí en el programa de ustedes porque, bueno, ha sido increíble. Bueno, comparto lo que Silvia decía. Realmente nosotros no podemos ser un gobernante. El gobierno de un país, para empezar, nos puede depender del azar de encontrarte al presidente. Porque, por ejemplo, si uno va con un ataque a apendicitis, sería una suerte conseguirse al presidente y que lo llevara a un hospital que funcione. Sí, sí, sí. O que uno necesite una escuela para el niño y el presidente vaya por ahí. Ah, tú necesitas una escuela. Vamos a hacerte una escuela buena mañana. Sí. Cosas de ese tipo. Claro, ¿no? Se supone que el gobierno debe dar el camino al pueblo. Que ellos creen su propia riqueza, ¿no? Realársela a las vecinas, ¿no? Pero, además, en Venezuela es sumamente difícil conseguir un vehículo en este momento. Yo no sé dónde lo consiguió el presidente para regalarlo. O sea, comprar un vehículo nuevo es complicado. Bueno, creo que es prácticamente imposible. Imposible, sí. Porque no se importa. No se importa y, además, no se están estamblando. Y tampoco se producen ahí, claro. Sí, sí. Y este vehículo que regaló Maduro, no creo que era de él, ¿no? No, yo creo que aquel cuento famoso que le estaban explicando a un señor su convicción, le estaban indagando sus convicciones socialistas. Le preguntaba, si usted tuviese tres mansiones, ¿regalaría dos? Sí, sí, claro que sí. Y si usted tuviese diez carros, ¿regalaría cinco? Sí, sí, claro. Y si usted tuviese diez gallinas, ¿regalaría ocho? No, no, ocho gallinas no. Pero bueno, y entonces usted regala dos mansiones, los carros, y la gallina, ¿ves que las gallinas sí las tengo? Entonces, obviamente, el presidente está regalando algo que no es de él, que en todo caso es de todos los ciudadanos. ¿Y tú habías visto estas imágenes de la gente asaltando un camión de gallinas, ya que estamos hablando de gallinas? Mira, en Venezuela se nos ha vuelto... Vivas no las había visto. Vivas, ¿verdad? Sí, sí. Pero en Venezuela es común que en las autopistas, cuando algún camión que lleva productos de alimentos se accidenta, pues que la gente haga mercado directamente allí. Sí, sí. Para ahorrarse la cadena de comercialización. Y les va mejor que yendo al mismo mercado, de hecho, ¿no? Claro, mucho más fácil. Hacen fila y no llegan al mercado. Y no hay pollo, ¿no? Porque no hay... Tú, digamos, tú vas al supermercado, Y yo tengo incluso una rutina con mi manera de hacer mercado. Conseguir pollo en Venezuela es una dificultad, ¿no? Sí. Y entonces, el otro día yo estaba, por ejemplo, saliendo del supermercado y no llevaba pollo. Uno tiene derecho constitucional a un pollo por persona, ¿no? Un pollo cada tanto. Cada tanto. Entonces, yo ese día no ejercí mi derecho constitucional al pollo. Y claro, cuando eso pasa, todo el mundo te observa, ¿no? Este no lleva pollo. ¿Por qué? Entonces, cuando llego a la caja, un señor que va adelante me dice, Señor, me compro un pollo. O sea, como usted no compró el pollo... Cédamelo. Sí, y entonces, claro, eso me lo está diciendo frente a la cajera, que es la que controla que tú no lleves... Entonces, yo me sentía como en el mercado negro del pollo. Porque yo fui y le compré el pollo, se lo pagué a la cajera, la cajera me lo dio a mí y yo se lo di a él. Era algo así como una tercerización del pollo, ¿no? Un pollo paralelo. Un pollo paralelo. ¡Qué locura! Sí. Y entonces, si eres vegetariano y no comes pollo, estás violando la Constitución. Claro, claro. Tú puedes ejercer el derecho a no comprarlo, eso sí. Ya. Pero no, era la situación de abastecimiento. ¿Y por qué no compraste pollo? ¿No te provocó comer? No, o sea, ese día me sentía yo como libre y dije, no, no voy a llevar pollo. Pero, en promedio, sin exagerar, ¿cuánto tiempo pierdes haciendo una cola para comprar lo básico en el supermercado? Mira, yo trato... Yo estoy comiendo menos últimamente. Porque es que la verdad que no me apetece meterme en una cola que puede durar unas dos horas. Exacto. Sí. Entonces, claro, cuando el mercado... Cuando no hay cola es porque no hay de lo esencial. Cuando hay lo esencial, hay cola. ¿Qué sucede? Bueno, como en todos estos casos, ¿no? Empiezas a tener un amigo que te dice que te consigue y la gente empieza a pasarse mensaje de texto donde hay leche, donde hay productos. Realmente, la gente invierte mucho tiempo en conseguir alimentos. Es tremendo, ¿no? El otro día, por primera vez, a mí me pidieron mi cédula de identidad para comprar detergente. Y, bueno, yo lo compré, pero ya decidí que de ahora en adelante lavaré al seco. Al seco. O no laves, como yo. O no laves. ¿Verdad? ¿Por qué? La pones a airear. Exacto. No, porque perjudicas a tus convivientes. El tráfico de olores. Depende de dónde vaya el aire. Yo a veces te digo, le digo a Jaime, abre las ventanas, ¿no? Abre las ventanas en tu cuarto. Yo siempre creo que un francotirador chavista puede estar acazapado en un cocote. ¿Quiénes son, en tu caso, tus convivientes, Laureano? Mis convivientes... ¿Vives con...? No, vivo solo. ¿Solo? Vivo solo. ¿Tienes un canario, un gato, un perro? No, no tengo animales. ¿Una pecera? Nada. Aunque mi hija insiste en que tenga animales conmigo, como me la paso viajando, un animal conmigo pasaría mucho trabajo. Y entonces, no, no tengo animales, nada. Suena atinado. Sí, sí, yo con tres o cuatro latas resuelvo una cena. Con una lata de sardina vivo tres días. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué juicioso, hombre. O sea, que tú ya te has preparado. No, yo estoy, yo estoy, claro. Yo estoy. Y después busco de esos polvitos que tienen proteína y con eso resuelvo una cena. Y así voy. Y así va resuelviendo. Y por eso estás tan delgado. Por eso estoy, claro. Y otras veces te invitan a comer y uno aprovecha. Lo que pasa es que... Me identifico con esa parte. Sí. Me identifico. Por ejemplo, ahorita en Venezuela una invitación a comer es algo que no se desprecia en lo más mínimo. Incluso de los opositores, ¿verdad? Claro, de quien sea. Sí, sí. De quien sea. El otro día estábamos en un restaurante con Claudio Nazoa, que es uno de los humoristas que va a estar mañana. Y entonces salimos en un programa que se llama Con el Mazo Dando. Salimos retratados. Ah, el de cabello. Sí, sí, sí. Y entonces era curioso porque además nosotros... Yo no desmentí porque me atribuían que había comprado una botella de vino costosa. Realmente habíamos comprado una muy barata. Pero no lo íbamos a desmentir porque tampoco estamos como para... Ah, pero en el programa de cabello te acusaron de haber comprado una botella de vino, pero como si fueras una mujer iraní que no puede comprar vino entera. Es cosa de loco, ¿no? Sí, sí. Y además cabello que se ve que cabello, hombre, cabello se ha comido no sé cuántas arepas. Claro, porque además los que están ahí en el gobierno ellos no tienen que hacer ni media cola para comer, se comen todos los pollos. Sí, sí. Bueno, en Venezuela estamos viviendo, sí, la verdad, momentos realmente asombrosos. Ustedes han, en la primera parte del programa, han mostrado algunos de ellos con mucho acierto y con mucho tino. Y, bueno, igual seguimos soñando y construyendo la esperanza de que las cosas puedan cambiar y mejorar. ¿De qué manera crees que podrían cambiar? ¿Crees que esto puede ocurrir en el corto plazo? Laureano, tú eres un observador muy agudo, ¿no?, de lo que ocurre allí. No, no. Yo digo a veces, en tono de broma en mi monólogo, que se ve una luz al final del túnel y es un camión que viene de frente sin freno. Esa es un poco la situación de Venezuela en este momento. No va a morir. Que no seríamos sin el humor, ¿no? Sí. No, el humor nos ayuda mucho. Yo creo que a los venezolanos nos ha ayudado muchísimo el humor. Y, ojo, y no es que nos ha ayudado a evadir, porque como ustedes saben, el humor no necesariamente es evasión, sino muchas veces es una forma distinta de inmiscuirte en la realidad y de que ella te angustie también. Pero sí veo, Jaime, que lo que nos viene es todavía más difícil y más duro. Venezuela va a empeorar antes de que mejore, pero tengo la certeza de que Venezuela va a mejorar. Porque cuando uno ve esas imágenes con las que ustedes han comenzado el programa, uno como venezolano, uno siente un poquito de vergüenza. Porque uno dice, bueno, Venezuela tiene otra cara distinta a esta de un presidente que regala una camioneta en la vía pública. Venezuela es la tierra de Dudamel, es la tierra de Jacinto Convite. Venezuela es la tierra de Andrés Eloy Blanco. Venezuela es el país que tiene una universidad central que es patrimonio histórico de la humanidad. Venezuela es un país que ha construido puentes sobre lagos. Venezuela es un país que tiene una represa fabulosa hecha en democracia y en libertad. Venezuela es el país que tiene escritores como Uslar, que recibieron el premio Príncipe de Asturias. Venezuela es un país de poetas, de gente buena, de gente inteligente. Un aplauso para este señor Padre Bruno Martínez. Qué bien dicho. Qué bien dicho. Sí, señor. Y ese es el país que sobrevivirá. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Claro. Mire, yo acabo de regresar de Austin, donde había un encuentro de jóvenes estudiantes en un encuentro que hacen cada año que se llama Plan País. Bueno, son muchachos venezolanos que están regados por todas las universidades norteamericanas estudiando y son brillantes. Y se reúnen una vez al año a diseñar el país que quieren construir. Y a mí eso me dio una esperanza tan increíble, porque yo sé que esos muchachos van a volver y van a construir el país posible. Y yo no sé si yo voy a ver la tierra prometida, pero a lo mejor como Moisés puedo llegar a la montaña, al monte de Moab, y a lo mejor no entro en ella, pero sé que la voy a vislumbrar. Seguro que sí. Un aplauso. Qué bonito de lo que me hizo. Y la verás, la verás. Seguro que la verás. Ahora, estos muchachos venezolanos que estudian en universidades fuera, ahora les han puesto trabas para que consigan los dólares, ¿verdad? Sí. Así que lo leí en un reportaje en el país de España. Sí. Los dólares ya son mucho más caros para los estudiantes que están en el extranjero. Y entonces no tienen, a veces, ni dónde dormir, ¿no? Sí. Ahora, tú, por ejemplo, para viajar, para irte de Caracas y venir acá, ¿has podido venir en vuelo directo? Hemos venido en vuelo directo, pero que nos han enviado los pasajes, pues, aquí la gente que nos ha traído. Y el dólar, digamos, para comprar dólares y venir aquí, ¿te pusieron dificultades cambiarias? Este, es que yo no, no, para pedir dólares en Venezuela hay que hacer una solicitud del cupo de Cadivi. Mire, Venezuela es el único país del mundo en el cual uno viaja y regresa del viaje con más dinero del que salió. Increíble. Es una cosa asombrosa. Venezuela es un país en el cual toda gente de cualquier país va a hacer un viaje y dice algo así, como tengo 10.000, voy a gastar 8 y al final me quedan 2. En Venezuela es exactamente al revés. Tengo 2, voy a gastar 8 y al final me quedan 10 de ganancia. Entonces, viajar... El que pierde es el Estado. El que pierde es el Estado. Pero el Estado promueve esa corrupción. Por supuesto. Es decir, no es que nosotros somos como Jessica Rabbit, nosotros no somos malos, a nosotros nos dibujaron así. Un sistema cambiario absurdo e inmoral. Porque mientras el Estado te está subsidiando tu compra de calzoncillos en el Dolphin Mall, hay un compatriota que se está muriendo porque no tiene medicina para la quimioterapia en un hospital. Y eso es una cosa inmoral. Es una inmoralidad fomentada por el Estado. Laureano, esto es lo bueno de hablar contigo. Porque tú eres un humorista intelectual y entonces tienes tu pliegue de comediante. Y tienes su opinión y no se la callas. Exacto, ¿no? Exacto. Y por eso es un gran placer recibirte esta noche en el programa y no se lo pierda mañana. Bank United Center, Coral Gables, 8 de la noche. Va a estar haciendo, para mí, lo más difícil que puede hacer un artista, que es pararse en un escenario y entregar un monólogo caudaloso de humor. Tierra de gracia. Nos lo cuentas después de la pausa. Claro. Pero regresamos con el gran Laureano Márquez después de tres minutos. Como una referencia. Sí, bueno, puede significar parate, pero puede significar a medianoche acelera que viene un loco. Porque a las tres de la mañana ninguno de nosotros se detiene frente a un semáforo en rojo. Al contrario, uno va acelerando. ¿Por qué? Porque el cerebro automáticamente está escogiendo entre dos formas de muerte. Por atraco y por colisión. Y uno siempre elige colisión porque es la más segura. El cuerpo queda ahí. Un aplauso para Laureano Márquez. Qué bueno. Gracias. Está muy bueno eso. Me identifico un poco en las épocas en las que, no sé, iba a la universidad y manejaba sola en Lima. Ajá. Y sí, ¿no? Pasa el semáforo y uno piensa, uy, no, mejor acelero y... Claro. Aunque venga uno... Es que en Venezuela en la noche se invierte la normativa jurídica. Bueno, casi que de día también se invierte. Pero lo curioso es que efectivamente la gente, no tanto por desapego a la ley, que lo tenemos y bastante bien desarrollado, sino también por razones de seguridad. Claro, cuando el semáforo se pone en verde, entonces yo freno. Porque sé que hay otro venezolano pensando igual que el otro. Sí, está pesado rojo. Claro, entonces vivimos en desobediencia civil interconectada. Qué gracioso. ¿Tú conduces un vehículo? Yo conduzco mi vehículo. ¿Tienes licencia al día? Sí, sí, sí. Todo en orden. Todo en orden. Sí, sí. Certificado médico también. Certificado. Actualizado. Sí. ¿Y te han robado algo o has pasado algún problema de inseguridad? Claro. ¿Qué te robaron? Bueno, la tranquilidad. Bueno, ellos secuestraron en una oportunidad. Hombre, no me digas. Sí, fui víctima de eso que llaman en Venezuela secuestro exprés. ¿De dónde salías? ¿Dónde estabas? Yo estaba entrando a mi casa y, bueno, nada. ¿No tenías un aerosol de gas pimienta? No, nada. Pero, además, lo curioso de los secuestradores es que, además, te dan recomendaciones de seguridad. A nosotros te secuestrabas porque tú estabas bandera. O sea, tú tienes que tener los vidrios humados. Si tú no tienes los vidrios humados, o sea, nosotros te vamos a ver, vamos a ver cuánto está en el carro. Entonces me decían todo lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Ah, se quedan cordiales. Sí, pero, además, y lo curioso, que también yo lo contaba a veces en mi monólogo, es que faltaban pocos días para las elecciones y dentro del bando había, de los dos grupos, había caprilistas y había maduristas. Y los caprilistas decían, aquí hagan a Capriles, tú vas a ver. Y los que ganan a Capriles, vamos a estar organizados, vamos a atracar con orden, los lunes, la San Bernardino, los martes, los lunes, vamos a hacer un código de barra de atracos, no vamos a organizar. O sea, cada quien ve el mundo de su óptica. Y los maduristas eran de más corta inteligencia. Los maduristas decían, aquí hagan a Capriles nada, aquí si ganan a Capriles va de plomo. Entonces, claro, en esa disputa, yo decía, bueno, yo en el medio. Pero yo era el punto de consenso. ¿Tú estabas sentado en el automóvil con él? Yo estaba así, entonces me decían. Ah, ¿se llevaron con tu automóvil y todo? Sí, sí, después me llevaron a una montaña y me estuvieron allí mientras negociaban y todas esas cosas, ¿no? Pero tengo la impresión de que te divertías como observador. Bueno, no tanto, Jaime. No tanto, ya. No, pero sí. Pero lo cuentas ahora de un modo tan... No, porque tú sabes que los humoristas, y bueno, y tú lo sabes muy bien que estaba en las tablas, uno traduce todo lo que le hace sufrir al lenguaje del humor. También resumido. Pero lo curioso de todo esto es que ellos me preguntan a mí, ellos los veo discutiendo de política, me preguntan a mí, ¿con quién estás tú? ¿Qué dijiste? Yo con María Bolívar, en la ciudad como de cuarto. Y lo que querían, digamos, huelga decirlo, era dinero, y te reconocieron, dijeron, ¡ah, es laureano, el humorista! Me fueron reconociendo en el camino cuando me iban indagando por qué era mi trabajo, etc., hasta que al final sí ya sabían. ¡Wow! ¡Qué difícil vivir en Caracas! Es difícil vivir en Caracas, es complicado en este momento, sí. Complicado. Y desde entonces, ¿algo ha cambiado en tu rutina? Sí. ¿Te has vuelto más paranoico? Sí, me he vuelto un poco paranoico. O sea, si ya tú, 15 kilómetros antes de llegar a tu casa, tienes el control de la puerta de tu edificio en la mano, y le estás haciendo así, y lo vas probando para ver si funciona, significa que hay algo que no anda bien. Yo, por ejemplo, hice una cosa que medí la distancia en la cual el control activa la puerta del edificio. ¿Y cuál es? Bueno, es como 50 metros, entonces desde ahí ya yo le voy dando. Ya le vas dando, claro. De modo que no te pares en la entrada del edificio. Una de las recomendaciones que le salen... ¿Pusiste los vidrios ahumados? Eso, puse los vidrios ahumados. No la blindé porque no me conseguía maduro en la autopista, porque si no... No, la blindar es carísima. La habría blindado. Sí. No, yo no he blindado mis autos en Lima, pero me he blindado yo. Me he blindado comiendo mini cachapas. Hay que ver lo rico que se come acá en Miami la comida venezolana. Sí, hay muy buenos restaurantes de comida venezolana y la comida venezolana es muy rica. Buenísima. Bueno, yo voy a estar en Lima pronto y seguramente probaré la comida de Lima, que además tiene una fama extraordinaria. Extraordinaria, extraordinaria. También es bien que la comida. ¿Cuántos días te quedas por acá? Mañana es tu show. Mañana es mi show y ya el domingo regreso a Caracas. A Caracas. ¿Cómo es el show de mañana? Tierra de Gracia. ¿Por qué? Bueno, Tierra de Gracia es el nombre que Colón le puso a nuestra tierra cuando llegó a ella, ¿no? Ah, caramba. Sí. Además es curioso porque la palabra gracia, que tiene que ver con el humor, también tiene que ver con un don divino. Sí. Entonces, claro, Colón le puso Tierra de Gracia porque era de la gracia de Dios, pero ha resultado una Tierra de Gracia también por lo graciosa. Sí. Y bueno, en esta Tierra de Gracia, a Milka Rivero, Claudio Nazoa y yo coincidimos para hacer una presentación del panorama, de lo que está pasando en el país, de cómo somos los venezolanos, de qué nos acontece en este tiempo. ¿Y tú haces de Laureano Márquez o de mí mismo? Yo hago de mí mismo, cosa que me cuesta mucho porque cada vez es más difícil uno ser uno mismo en Venezuela. Sí, sí. Lo que es muy difícil cuando uno entrega un monólogo de humor es recordarlo minuciosamente, ¿verdad? Porque no tienes un apuntador o un teleprompter o ni siquiera puedes mirar un cuaderno de notas. Tiene que fluir naturalmente, ¿no? ¿Te funciona la memoria? Me funciona. En el único lugar que me funciona la memoria es en el escenario realmente. Después, caras y nombres, no recuerdo. Pero yo uso mucho el método del Papa Francisco, ¿no? Porque yo llevo mi esquema, pero antes de salir al escenario, dejo que la inspiración divina fluya. Sí, sí. Y que Dios guíe la palabra para que hable con sabiduría y con propiedad. Muy bien. Para que oriente, para que sea estímulo, para que busque esperanza en la gente. O sea que es un show patrocinado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es grande. Sí. Fíjate que encontró el Papa Francisco. Con un argentino humilde y el Espíritu Santo lo encontró. Tú hacías antes del Papa Polaco, ¿no? Así es, de Karol Wojtyla. Sí, yo hacía la imitación. ¿Qué tanto salía? Uy, salía muy bonita. ¿Por ejemplo? Hay que empezar... Bueno, hay que quitarse la gafa. Hay que empezar por cambiarse a sí mismo. No, todo cambio viene de adentro. Si cambias en tu interioridad, cambiarás el mundo. ¡Un aplauso! ¡Qué bien! ¿Qué cambió? Bueno, no se puede... Me canonizan también algún día. Por lo menos. Sí, sí. Sí, San Laureano. Uy, sí. Además que San Laureano... ¿Sabes que San Laureano murió decapitado y eso no es un buen orgullo? No. Entonces, mejor Beato. Qué triste, qué triste. Beato. Beato, sí. Vamos un ratito a la publicidad y luego de Silvia y yo vamos a seguir gozando de Laureano Márquez. Mañana, 8 de la noche, Bank United Center. No se lo pierdan, ya volvemos. No se lo pierdan en rojo, ese tipo se muere ahí. A él no le va a ocurrir otra cosa, sino estar ahí. Uno no. Uno, uno cuando llega a un cruce, uno, más que el semáforo, uno escanea la situación. Uno comienza a ver qué es lo que está pasando aquí. Este va para allá, yo voy para acá. El otro viene comiéndose una flecha, comiéndose una luz. Entonces uno empieza a ver qué hace. Por ejemplo, ¿qué hace con la luz de cruce? Si se la pones, no te va a dejar pasar el otro. No le puedes comunicar al otro conductor lo que vas a hacer porque te lo va a impedir. Tu deber es confundirlo. Bueno, está Laureano Márquez con nosotros. Qué noche tan feliz. Y va a estar mañana con ustedes en el Bank United Center, en Tierra de Gracia. ¿Te gusta Miami, Laureano? ¿Vienes con ilusión? Vengo, bueno, aproximadamente un par de veces al año. No la he entendido muy bien. Me pierdo mucho. No te entusiasma. Este, pero es una ciudad, bueno, realmente simpática porque, bueno, para todos. Sí, aquí es el encuentro. Este es como la capital del continente en algún sentido. La ciudad que soñó Bolívar. Sí, exactamente. Ahora hay aplicaciones que te bajas el celular donde son como unos GPS, por ejemplo, ¿no? Y así no te pierdes tanto. Yo lo uso mucho. Y funciona. Por ejemplo, Jaime es bien escéptico. Yo digo, bueno, vamos a llegar acá, dice, en seis minutos. No, vamos a llegar en seis minutos. Yo digo, pero acá la aplicación está diciendo que son en seis. Y eso cuando estamos haciendo el amor, ¿eh? Yo le digo, pero llegaremos juntos y me dice sí. En seis minutos. La aplicación dice que en seis minutos llegamos juntos. Eso está muy bien. Y generalmente funciona. Bueno. Ay, ¿por qué le hace eso? Y, bueno, te decía para que... Sí, sí. Porque yo sé que a la gente de su generación les cuesta las aplicaciones y tal, pero funciona. Bueno, fíjate que nos ha dicho viejos. Bueno, lo digo de una manera tan bonita. Suave, suave y amorosa. Sí. Mi generación. Yo nací en el año 65. ¿Usted, señor? En el 63. Podría ser tu padre. No, pero no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Somos contemporáneos. Contemporáneos. No, pero es que la verdad es que uno nació en una época en la cual las cosas eran distintas. A mí todavía me asombra la tecnología. Y, claro, yo vivo preguntándome, por ejemplo, estando aquí en esta ciudad, cómo era la vida antes del GPS, porque yo no habría podido. Si con GPS me pierdo, yo no, o sea, me habría perdido para siempre alguna vez. Sí. Yo sí soy de perderme, por eso uso, y es lo que vivo en esta ciudad hace ya un tiempo, pero igual uso el GPS porque pierdo. Y me ha hecho esa pregunta, ¿cómo habrían sido antes con el mapa? Sí, sí, sí. Bueno, sobrevivíamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Conseguíamos llegar de alguna manera. Claro. ¿Y usas el Twitter? Sí, lo uso, lo uso con frecuencia, tengo... ¿Descargas sentencias humorísticas o cosas ingeniosas? Yo suelto ahí lo que me viene, con mucho cuidado y con mucha responsabilidad, porque en Venezuela pues todo lo que uno comunica puede ser tomado o reinterpretado, sí. Ah, hay tuiteros que están presos. Ah, hay tuiteros que están presos, en fin. Pero sí, además tengo éxito, tengo mucha suerte, tengo un montón de seguidores. Ah, Silvia, que tienes un ejército ahí. Es un ejército regular. Más que un ejército, digamos, Jaime, no digas que es un ejército, es un grupo numeroso de seguidores. No me expliquen la vida. Perdón, pero una feligresía, una grey. Una grey, eso me gusta más. Claro. Porque, claro, porque de alguna manera tú eres un sumo pontífice, ¿eh? Es tu pequeña iglesia particular. Claro, claro. Genial. Y tengo también, pues, la página web que está donde ponemos los artículos del periódico. ¿Qué es? Lauraano Marquez.com. Por favor, entren y léanla y, sobre todo, entreguen un donativo. No, o sea, no. Mira, ¿sabes que una vez tuvimos que hacer una colecta para una multa que me pusieron por un artículo escrito en el diario tal cual? Ah, ¿lo leí? ¿Era una multa onerosa? Fue una multa bastante elevada, sí. ¿En dólares? En dólares, creo que habrían sido como 50 mil dólares. ¿Qué? ¡Hombre! Sí, sí, al cambio de ese momento. Y te quedaste, no huiste, yo hubiera escapado. No, yo me quedé ahí, ahí me quedo y sigo quedándome. Pero imagínate, 10 y 21 tendrían que multar hace más o menos. A mí me hubieran 5 millones de dólares. Porque tú las cosas que escribes. El Estado venezolano casi que lo mantengo yo. De multa en multa. ¿Y la colecta cuánto recaudó? La colecta excedió incluso la cantidad requerida. Era asombroso porque a veces yo iba caminando por la calle y había gente que se me acercaba y me daba dinero. Toma para tu multa. O sea, en vez de depositarme las cuentas, me daba dinero. Pero me has dado una gran idea. Sí. Es gran idea. Con un número de cuentas. Con un número de cuentas y vamos a hacer que alguien me multe. Yo, yo te puedo buscar. Ah, el nombre del honor y de la moral. Pero eso puede ser impagable. ¿Y pagaste la multa entonces? Sí, la pagamos. Pero fíjate que la ciudadanía respondió. Sí, cómo no. La ciudadanía venezolana está muy comprometida con un sueño de un país diferente. Sí, señor. Y creo que ha hecho mucho esfuerzo y que vamos a hacer más. Si Maduro te pidiera un consejo. Si me lo pidiera a mí, yo le diría que gobierne su doble. Me parece que ya que estamos y que tiene un doble, déle una oportunidad. Ese hombre se la merece. Inspira más confianza que él. Tú, ¿tú qué le dirías a un consejo bien intencionado? Este, en este momento, mira, un consejo de verdad que promoviera una solución negociada y dialogada para Venezuela. Que propiciara el reencuentro. Que lo propiciara. Que lo propiciara desde el corazón. Que no siguiera buscando excusas para justificar su incapacidad. Hablar con la otra parte, ¿verdad? Sí, escuchar al otro. Escuchar y reconocer al otro. Reconocer al otro. No meterlo en la cárcel. Es decir, el que gana no puede encarcelar al que pierde. Así no funciona. No es viable una sociedad. Es viable una sociedad. Meter a la cárcel a quien... O arrinconarla para que se vaya al exilio. Así es. Hay que suponer que la otra parte puede tener un pedacito de verdad. Así es. Además, la verdad de la sociedad se construye colectivamente. Exacto. Porque no hay. Es decir, justamente el construir un modo de vida colectivo. Por eso se ha instaurado la democracia. Para respetar distintas posiciones. O sea, en la democracia aquel que perdió no lo ha perdido todo. Exacto. Y aquel que ganó no lo ha ganado todo. Un profesor mío decía que la democracia y la política democrática es el arte de no pelearse con todo el mundo el mismo día. Qué bien dicho, hombre. Y qué bueno que tú consigas reflexionar siendo un humorista. Eso es tan importante. Sí. Que el que pierda no pierda todo. Y el que gane no gane todo. Tiene que ser un poco y un poco. Claro. La torta se parte en pedazos. Así es. Pero todos la comen. Así es. Y luego, ¿sabes qué me pasa a mí? Por ejemplo, una cosa linda de vivir en Estados Unidos. Yo la última elección voté por Romney. Pero ahora digo, tal vez me equivoqué. La verdad que Obama ha resultado genial. Y la primera vez voté por Obama. Y soy como muy bisexual en política. Voy y vengo, un poquito republicano, un poquito demócrata. Y luego, es bueno decirme que me equivoqué y Obama me ha resultado fantástico. Claro. ¿O no? Pero es una maravilla. Además, es una maravilla que alguien te resulte fantástico incluso no habiéndolo votado. Exacto. Porque en Venezuela te resulta terrible incluso habiéndolo votado. Sí, exacto, exacto. Sí, pero sí creo que en verdad nosotros tenemos mucho que reflexionar. Sobre todo, bueno, para recuperar la idea de democracia. Es importante. ¿Tú entrarías en política como está considerando Luis Chatén? Bueno, si mi pueblo me lo pide, la amorosa mexicana. No, creo que mi rol está bien en el lugar en el que estoy. Creo que es bueno. Me ha gustado. Pero esa salida ha sido de un político. Sí, ¿verdad? Uno nunca sabe. Nunca digas de esta agua no beberé. Lo que pasa es que yo cada vez que he dicho de esta agua no beberé, he tenido que tomar cantidades extraordinarias. Entonces prefiero no decir nada, pero en realidad no está en los planes. Claro. Laureano, eres exquisito realmente. Ah, un gusto. Ustedes son adorables. Es un placer conversar contigo. Sí, la verdad es que me la he pasado muy bien. Y nos has devuelto la fe, ¿ah? Nos has devuelto la fe. Sí, hay que tener fe. Yo tengo fe en el hombre, en el ser humano. Tengo fe en el ser humano. Y sé que el hombre es bueno y que hay esperanza en la vida. Y que vale la pena vivir y que vale la pena hacer humor para pensar. Qué bonito todo lo que has dicho. Un aplauso para Laureano Márquez. A vos. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana, ahí estaremos. Muy bien. Y la luz al final del túnel no es la del camión que viene en contra, es la de tu inteligencia y tu humor, hombre. Muy amable. Ojalá habrían sido más como tú en Venezuela. Gracias. Absolutamente, sí. Es un placer. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para Laureano.